¡Viva! Respecto a Pedro Pablo Velasco, Pedro Pablo Velasco hoy otra vez no tuvo un gran partido. Pocho ya hace unos días criticó su rendimiento producto del flojo nivel que estaba presentando. En Quito fue muy malo el partido de Pedro Pablo. Hoy les pregunto a ustedes, ¿es el punto flojo de Barcelona? Sí, hoy que Barcelona hizo un buen partido, yo te diría que... A ver, lo que pasa es que Velasco, yo creo que hay algunas lecturas que podríamos hacer de esta mala versión de Pedro Pablo Velasco. Es más, no sé si es el peor momento individual. Velasco sin llegar a decir que está siendo un momento desastroso, ni mucho menos. Yo creo que Velasco casi siempre fue un jugador de mucha regularidad. Un jugador que creo que no ha perdido lo aguerrido y algunas características desde el punto de vista emocional que las tiene. Es un tipo con mucha experiencia. Sin embargo, yo creo que lo de Velasco no pasa solamente por un nivel individual, sino que yo, ¿sabes qué? Yo lo veo como desacomodado. ¿Por qué desacomodado? Jugando en su posición normalmente. Sí, pero lo que te quiero decir, desacomodado no por el técnico. ¿Sí, no? Él, como que... Falta de confianza, dices. Lo dije el día lunes después del partido en Quito, incluso perdiendo pelotas ya en la marca en el área. Sencillas, sí. En donde ya no es que te hacen el 1-2 afuera, sino que ya en el área tienes que cerrar. Ya un jugador de experiencia sabe cómo hacerlo. Cuando digo desacomodado, por si acaso, no es que Bustos lo ha desacomodado. No, no, te entiendo claramente. No lo veo, no sé si el término puede ser confianza, y se lo podría hablar con él. A lo mejor que él cuente cómo se siente, cómo se ve, pero creo que esto no pasa solamente por la mejor versión de Velasco. ¿Cuántos años tiene Velasco? 29. 31 años. 29, 30 tiene. No, más de 30 tiene que ser. 31 tiene. 31 años. Velasco tenía 18 el 11, que yo fui presidente. Velasco tenía 18 el 11, 30 años tiene. Ah, mira tú, 30 años. Bueno, lo que quiero decir es que tal vez no está tan viejo como pensé. Pensé que tenía 33 o más, tal vez. Tiene 29 años, Velasco. 29. Pero ya va a cumplir 30. En junio cumplió 30. Bueno, pero ya tiene 29. Es joven todavía. Tiene 29. Pensé que tenía 32 o más, tal vez. Pero lo que quería decir es que tal vez no pasa solamente por ver este Velasco en plenitud física. Ojo que es muy joven, ¿eh? La verdad que debería, yo creo que podríamos ver un Velasco en una plenitud física comparable al de años anteriores. Sin embargo, el principal problema que hoy le encuentro es que es un jugador que no está cómodo en este rol que debería tener él como lo ha tenido en años anteriores. Pocho decía, viéndolo perder pelotas sencillas, siendo superado en zonas en donde el tipo era muy, pero muy fuerte, muy sólido en la marca. O sea, no sé, yo creo que, ojo, que cuando estoy diciendo que fue el punto más bajo, no es que haya hecho un mal partido. Pero creo que si recitamos uno a uno todas las, o puntuamos todos en la alineación, yo creo que Velasco tal vez es un jugador que estuvo hoy, no sé, 6.5 por ahí. Y todos estuvieron arriba de 7. Bueno.